Tiene cintura y sabe moverla Tiene cintura y sabe moverla Tiene cintura y le paso la vuelta Tiene cintura y sabe moverla Dame una bulla, ale, aleluya Aquí nadie va a dormir, aquí todo el mundo va a seguir ahí, ahí Dame una bulla, ale, aleluya Aquí nadie va a dormir, aquí todo el mundo va a seguir ahí, ahí Tiene cintura y sabe moverla Tiene cintura y sabe moverla Tiene cintura y sabe moverla Tiene cintura y le paso la vuelta Tiene cintura y sabe moverla Dame un momento seguro y pa'l suelo Dale pa' arriba, ahora coge vuelo Como garota, como garota Tú tienes cara y cuerpo de modelo Ya no es para no No es para no